La fiesta apenas está iniciando. Destapá Coca-Cola y disfruta el resumen del primer tiempo. Bueno, aquí tenemos esta toma rescatable en la celebración del Fair Play. Y el arranque del juego, Cartago daba la impresión de que iba a tener un buen pasabola en el medio campo. Poco a poco ha ido cediendo, el equipo grumoso se ha quedado y ha dejado que la iniciativa la maneje la Liga Deportiva de la Jolense. Hoy más ágil, más rápida, más veloz, con buenos desplazamientos. Winston que gana la línea de fondo y la primera amenaza de Víctor Núñez. La salva Donny Grant apenas con su pierna derecha ahí enredada en el movimiento de salida. Ahí lo celebraba el mismo Donny. Era una jugada difícil a espalda de los centrales. El cruce, la pelota vuelve a pasar a amenazante. Ahí en el área chica. A un Donny Grant que sale desesperado. Mahoney que viene aquí a la cobertura. Y por allá, agarrando un poquito o bastante o mucho al hombre del equipo de la Liga Deportiva de la Jolense. Y eso es lo que le ha hecho más daño. La de juego de primera intención, la velocidad. Aquí está Winston, Winston. Amenaza nuevamente. La pelota le queda ahí a Pablo Herrera. Pero, como lo pudimos observar en esta repetición, había un fuera de juego de Pablo Herrera. Y está muy bien anulado el resto de la jugada por parte del silbatero Jeffrey Solís. Viene la Liga nuevamente atacando sobre los costados. Al corazón del área. Winston, de espalda al marco y con la pelota que le queda muy atrás. Trata de enganchar otra jugada de peligrosa para Cartago. Vuelven a descuidar aquí a Roy Mayri. Que no logra pegarle mejor a la pelota. El trabajo de Winston ha sido importante hoy, ¿verdad? Muy fuerte se ve. La gana entre uno, dos, tres defensores. De espalda al marco. Intenta sorprender. Y ya en los minutos, los últimos 15 minutos, Cartaginés quiere reaccionar. No ha tenido mucho volumen de juego. El no presionar arriba le permite a Cristian Montero hacer este pase. 25, 30 metros sobre los centrales. Excelente arranque del mambo de Víctor Núñez. Y todavía mejor en la forma en que define. Uno, dos, tres piques. Dio la pelota. Y ahí donde se levanta la pega de pierna derecha. Desesperado esfuerzo que hace Donny Grant. Aquí está el pase. Qué buena toma esta para observar cómo se desprende de Majone. Y le gana en velocidad. Y aquí, entrando al área grande, no más. Ahí toca para conseguir el único gol de este partido. Se jugaban 37 minutos de partido. Mejor juego de los manudos. Con más volumen. Atacando mucho. Empleando, viendo el largo y ancho de esta cancha. En el fútbol no hay nada escrito. Anda por tu Coca-Cola que se viene el segundo tiempo. Dever. Dever. Gracias por ver el video.